Seguimos, es martes de Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona. Gabriel, ¿cómo estás? Señor, muy bien, muy buenas tardes, con muchísimo calor. La temperatura más cálida de este año y una de las tres más altas, como en la última década, fue el domingo, el Día de las Madres. Sí, de verdad. Aquí en León. Pero se sitió con todo el plomo. La Tato de Zapal, sí. 38 grados. Pero la defendimos, ¿no? A nuestras madres en las calles, como siempre. Ya no andas mucho caminando por el sol. Digo, hay gente que se lo hace, desde luego, hay muchísima gente. Y en la oruga debe ser insoportable. Pero bueno, pues que se lo hace. Fíjate que tiene que ver. Fíjate que ha sido un año de pocos días calurosos. Sí. Porque además está lloviendo. Está lloviendo, ayer llovió en la noche. Pero te quiero decir que, por ejemplo, para los enfermos que están en silla de ruedas, las personas que están en sección medular, y este es todo un tema, que no tenemos sombras en las ciudades. Es decir. No hay árboles. No hay árboles, pero por sobre todo, no hay estos contenedores de sol que puedes tener en ciudades desarrolladas, como por ejemplo Barcelona, las tienen en Múnich. Sí, los pocos árboles que ahí los tumban. Sí, claro. Pero entonces habrá que ser sombrarios. Esto es, un enfermo en silla de ruedas que tiene sección medular, tiene problemas porque ellos no determinan, no controlan los sudores y las deshidrataciones. Entonces, son personas que necesitan las sombras para retener líquidos y que prácticamente no se deshidraten. Son entonces ellos quienes en su silla de ruedas, por eso los ve salir en las noches. Y ahí, bueno, pues es un rumbo también del urbanismo y la salud donde se apega a estos nuevos conceptos de hacer y construir ciudades socialmente responsables. ¿Ya has oído los candidatos hablar de eso? Fíjate que he escuchado a uno por ahí que me entusiasma, que está haciendo mucho por los enfermos, enfermos de todo esto, de las discapacidades y no solamente tocó el tema de la discapacidad de movilidad. La mayoría de nosotros pensamos en que la movilidad es, bueno, con un bastón, con una silla de ruedas y o en últimas con unas muletas. Y bueno, hablas de rampas y pinturas para discapacitados. ¿Quién es ese candidato? López Santillana, Héctor López Santillana, claramente te lo digo. Habló y estuvo en una reunión con niños síndrome de Down, que me pareció una fortuna y además muy asertivo, donde las personas de la acción Pau Down, que fue muy interesante, ofrecieron ahí las políticas públicas, todas las cuestiones que ellos necesitan. ¿Dónde en Córdoba, habiendo sido secretario de Salud, no ha tocado el tema? Pues no, yo no lo he escuchado. Me parece que todos… ¿Se va a votar por el PAN, señor? No, fíjese que yo voy a votar por alguien con inclusión social. Y sí lo voy a hacer así, de manera honesta y cargado del corazón. Esto me parece que es lo que se necesita en las nuevas ciudades, en los nuevos gobiernos. Ocupamos ahora más que puentes y demás, hacer una comunidad humana y esto lanzarlo con empleos. ¿Menos presupuesto para los coches y más presupuesto para la gente? Claro que sí, yo creo que ahorita es un cambio. ¿Y ese distribuidor vial que va a costar casi mil millones de pesos en el norte de la ciudad? Así es, yo te puedo decir que, por ejemplo, una señora te dice en su casita, que está, por ejemplo, en algo que no puede ser tan vial, y te dice, ¿cuál distribuidor? No salgo, no van al centro de la ciudad. Esos adoquines no los pisan, porque igual León tiene una carencia y una pobreza verdaderamente profunda. Este León que heredamos es la ciudad, la quinta ciudad con la deuda municipal más profunda del país. Eso es lo que se está viendo. Es el octavo lugar en pobreza extrema y ya es el cuarto lugar en pobreza. Entonces... ¿Y todo eso incide en la salud? Incide en la salud, incide en la movilidad de los presupuestos, e incide también en las políticas públicas, porque te tienes que adaptar al tiempo y al momento y al espacio, y tienes que hacer inteligencia. Entonces, aquí lo que importa ahora es nuestra gente y esas personas, sus sentimientos, que eleven su calidad de vida, pero que sí tengan más jitomates en el refrigerador, poco más de tortillas, más frijolitos. El trabajo más cerca. Por supuesto, y los niños pues vayan desayunados a la escuela. Ya no vamos a hablar de fibromialgia hoy, ¿verdad? Señor, nos pusimos muy románticos. Vamos a hablar de la salud pública. La salud pública es un hecho que... La salud de la ciudad. Claro, la ciudad respira, la ciudad se mueve, como todo el universo. Pero te puedo decir un factor de desplazamiento urbano. Si ahora estos nuevos modelos de ciudades donde se insertan, por ejemplo, estos corredores gastronómicos de restaurantes gourmet y demás, bueno, tienen un beneficio, pero también tienen un área de desplazamiento, porque encarecen, por supuesto, toda la zona. Y de ahí las personas que desde antaño han vivido son ahora parte del producto que ya no corresponde ni socialmente, ni en seguridad, ni en ruido. Es decir, que por ejemplo, te colocan un restaurante y entonces las personas de al lado, que son personas de mayor edad, ancianos, enfermos o un bar, entonces esto te quita la tranquilidad. Bueno, pero como quiera, está peor el asunto en otras colonias donde lo que se han incrementado son los asaltos. Así es. Entonces el tejido social te da seguridad, porque si tú le inviertes a la alimentación humana, porque bueno, pues tenemos 21 millones de personas en pobreza. ¿Y la ciudad como la tenemos nos está enfermando? Por supuesto, porque está dada para el estrés. Es decir, que tú tienes carencia alimentaria, tienes carencia de deuda, porque la mayoría de los ciudadanos... O abundancia de deuda. O abundancia de deuda. Estamos profundamente endeudados. Uno de los principales derechos es la libertad. Y otro de los segundos, y no menos importante, es que seas dueño de territorio. Es decir, que tengas casa y que te puedas expresar, que puedas caminar libre por la ciudad. Entonces, ahorita prácticamente ninguno de los dos se están cumpliendo, porque la mayoría están pendientes de que puedan desforjarte por no tener el acceso al pago de renta. Si no tienes esto, por ejemplo, te están diciendo que el Coneval te da ahora un incremento en este marzo del 2015, se te dice que para el límite de la pobreza son, si no recuerdo, mil doscientos ochenta y cuatro pesos. Si hacemos esta división entre cuatro de una familia promedio, te quedan diez pesos por persona diarios para alimentación, calzado, educación, movilidad, todo el tema de ir a tu trabajo. Y ya les van a quitar el subsidio a las personas mayores. Así es. Cuando mucho 2015. Que fue un poco populista dárselo. Así es. Toda esta democracia social o el populismo, bueno, está en decadencia, así como el neoliberalismo. Y ya me da una pregunta. La administración actual, la de Bárbara Botello y Octavio Villazana, que es doctor, la vez que haya caminado en el tema de hacer la ciudad más amigable, más saludable, menos estresante. No, porque tienes que tener una visión latinoamericana. Tienes que tener una visión completamente abierta, ciudadana, moderna, de hacerla de punta. Es decir, tú las grandes ganancias que hemos tenido de llegar las empresas, incluso las puedes perder porque puedes tener una ciudad violenta e insegura. Yo te puedo decir que esta ciudad es el quinto lugar, como dijimos, en pobreza, pero te puedo decir que la que le sigue es Iztapalapa, en el municipio. Entonces, tú comparas Iztapalapa y León y no tienen nada que ver en el mundo de los homicidios, en los ministerios públicos, llenos, en fin. Esto no quiere decir que saltemos de gusto, cruzamos menos malos. Lo que te puedo decir es que gracias a que León es provincia, a que León, la fortuna de sus familias, creemos aún todavía en la cohesión de madres. No estamos robados por el monstruo, como nos queda en México. Así es. Entonces, esta parte me parece harto importante, donde la inclusión social, los entornos de economía humana de retorno y, por supuesto, desde niños, hacer una creación nueva de ciudadana, es importantísima. Entonces, aquí, si tú te das cuenta, ir a tocar a las casas. Pides el voto. ¿Cómo vas a pedir el voto? Pues vas a la casa. Ofrece cosas. Así es. Comprometete. Ahora, hay que ir a tocar el voto, una vez habiendo ganado, para decir, este es mi plan de trabajo que yo te mencioné y ahora lo voy a cumplir. Y de ahí, acercarlos a lo que es la educación, la educación lúdica, las bebetecas, las deportecas estas, de meter a los niños para que se vayan a las ligas municipales a jugar y a los discapacitados. Lo veo ya lanzándose para el presidente municipal de Cámbaro. ¿No están sus planes? No, señor. Yo estoy aquí. Yo sé que cada amigo que tengo me sorprende, ya no sé la política. Sí. Todas mis mujeres de la mesa de las mujeres en la política, todas mis colaboradoras, todas son candidatas en este momento. Señores, allá, por favor, que nos están viendo, este hombre tiene un dedo señalador político. Hasta el abogado Ramón Isaguirre, es candidato a síndico. Sí, de verdad. Lo que pasa es que es apasionante el mundo de la sociología. Esto sí, te lo acepto. Te voy a cambiar Biosalud por la mesa de los miércoles de análisis político. Esto sí te lo acepto. Sí me he metido demasiado en este mundo de la gestión pública y, por supuesto, la política social. Y, bueno, pues mi fascinación es la sociología, que es un brinco del humanismo, de la medicina. Pero muy vinculado, ¿no? Muy vinculado a la medicina. Es también social, pues no se puede ver aisladamente. Ese es el reto, ese es el reto. Hacer, y esto lo digo con responsabilidad y escrito, de donde la universalización de la salud en este país y en América no va a salir del capital. Es decir, no va a salir de los congresos con presupuesto, financiamiento, puntos de equilibrio o deuda. No, saldrá simple y sencillamente de la sociología y de una nueva mirada de la atención y de ir a tocar las puertas para que todo el mundo tenga atención en salud. Que eso es donde estamos perdidos. Y hablamos de fibromialgia en la semana que entra. Señor, lo dejamos guardado. Si no es que volvemos a hablar de política. Si no es que... Porque va a estar más cerca el 7 de junio y el doctor se entusiasma con las estrellas. Así es. Me entusiasma más el 10. Pero es mi cumpleaños. El 10 de junio. Así es. Lo felicitaremos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, señor. Como siempre. Doctor Gabriel Pérez Corona, hoy fue Biosalud Social. Regreso. Vamos a enlazar en unos momentos más. Fíjate para que veas al senador Fernando Torres Graciano que va a explicarnos que ya devolvió el dinero del viaje ese que hizo a Madrid pagando un boleto de casi 180 mil pesos en primera clase. Qué bueno. Hay que irse en los de atrás. Sí, así es. Y si lo cachan. Estoy de acuerdo. Bueno, y no solo si lo cachan. Que le sirva de lección a él y a otros. Y a todos. Debemos de ir donde todos van. Muy liberales con el dinero público. Así es. Regreso.